El involucramiento y la participación de las y los comisionados de información del mundo es un factor clave para consolidar nuestras democracias, pero también nuestros trabajos y misiones que tenemos en las instituciones que representamos y desde luego cumplir con los objetivos de la conferencia. Por ello, es indispensable alentar y fortalecer esta participación a través de los canales institucionales y estatutarios que hemos establecido como una vía que permite cristalizar sus opiniones y sus propuestas. Como conferencia, durante nuestras sesiones tanto abiertas como cerradas a lo largo de estos últimos años, hemos avanzado de manera importante en términos de la profesionalización y la consolidación también de nuestra membresía, ya que hay una muestra de ello. Ante este escenario, las autoridades miembros estamos llamadas a atender puentes de comunicación entre lo local y lo global, que permitan responder los retos que se presentan en el siglo XXI.